Música Música Y lo tenemos al Sergio Torres que va a estar acá representando Santa Fe, loco. Fuerte el ruido, fuerte el ruido por el emparche y por todos los bivoy que están ahí bailando. Última entrada. Un, dos, tres, cuatro. Marca la pide, va. ¿Listo el ruido? Acá se despide. Arriba, la mano. Ok, el emparche. ¿Priar hip hop en la casa, eh? Santa Fe.